Y hola que tal amigos youtuberos, aquí soy Muneftosde Continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Nos habíamos quedado que justo estamos en una batalla Ípica de barcos Y bueno, ahora Vamos a ir a A abordarnos A ver, vamos a ver O sea que lo dejé en suspenso en el anterior, disculpen, pero El tiempo, el tiempo, el peso del video Y tal, la cosa, así es, pudieron Preparados para abordar Preparados para abordar Oh, hey ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? Oye, no, mi barco ¡Está loco! Mi barquito, no ¡Ah, la verga! Claro, que a ti no te cuesta ¿Qué? 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 Vámonos Toma, miérgoles Toma Idiota Tú no te ibas a escapar tan rápido Toma ¡Dotty! Ya está ¡Ay no! No mates a mis amigos Toma Ay, perdón No sé ¡Ey! Aguanta Acá Toma Eso es Listo Chao Capitán O eran tres Capitanes No sé, tal vez Bueno, los de Altomani Listo, el guard es nuestro Creo que hay alguien ahí Quítate, pela Saitama, quítate Déjamelo a mí Tío ¿Qué ha hecho Charge con el cargamento? La verdad Parece que no está Sin cara a cara, amigo mío Ha Ha sido toda una aventura Lo confieso Evitar tus desagradables trampas y triquiñuelas Muy astutas Al menos algunas Te admiro por eso Y por el sigilo con el que has actuado Mi Hércules Teníamos un sueño, Benjamin Un sueño que has intentado destruir Y por eso, amigo caído Tendrás que espiar tu culpa Aguanta La, mi Hércules Un desalocratos contra Hércules Toma Toma Una más, una más Vivimos aquí por un motivo Diferentes motivos, parece Au Techo shit, ya Y los suministros que robaste Vete al infierno Muérete tú también Lo clave Pobrecito ¿Por qué? Por última vez Y el cargamento En la isla Esperando que lo recojan Pero no tienes derecho a él ¿Por qué? No es tuyo ¿Cómo que no? No, no es mí Esos suministros son para hombres y mujeres Que creen en algo más grande que ellos mismos Que luchan y mueren para vivir algún día libres de tiranos como tú Esos mismos hombres y mujeres Que luchan con mosquetes de acero británico Que cubren sus heridas con ventas cosidas por manos británicas Muy conveniente Nosotros trabajamos Y ellos cosechan la recompensa Inventas una historia para excusar tus crímenes Como si tú fueras el inocente y ellos los ladrones Todo es cuestión de perspectiva No hay ninguna senda en la vida que sea justa Y no haga daño a nadie ¿De verdad crees que la corona no tiene sus razones? ¿Ni derecho a sentirse traicionada? Deberías entenderlo Tú estás combatiendo contra los templarios Que consideran su obra igual de justa Piénsalo La próxima vez que creas que solo tú persigues el bien mayor Tu enemigo no estará de acuerdo Y tendrá parte de razón Y se murió Y se murió Bueno Vamos Supongo que necesitarás mi ayuda para sacarlo todo de la isla Jajaja Un amargo final Muestran esa cinemática de la isla Pero no sé, como que la cortan O sea, se muestra al principio y ¡pum! Desaparece No sé si es algo que lo hicieron así a propósito ¿Qué será? Bueno, recuerdos en creación de la secuencia nueve terminada Vamos a terminar ya la secuencia nueve No sé cuántas secuencias son acá No me acuerdo Pero bueno, si damos, no vale que falte ¿Y por qué eso? He encontrado a mi padre Ok Pero no sé si eso ha sido para bien o para mal Nuestras metas coinciden Al menos en lo que respecta a la independencia Pero sigue defendiendo a Charles Lee El hombre que mató a mi madre y quemó mi aldea Sin embargo Quizá tenga parte de razón sobre Washington y los que lo apoyan Oigo hablar de libertad e igualdad Pero solo para los hombres blancos con tierras Y la gente como yo O Serio ¿Qué papel tendremos en este nuevo mundo? Tendrá razón mi padre Tengo muchas cosas en que pensar Y poco tiempo para hacerlo Oh, bienvenido ¿Qué tal en Martínica? Aquiles, yo... Te debo una disculpa No estuvo bien decir las cosas que te dije Tus palabras fueron duras, Connor Pero también ciertas Fallé a la orden Permite que los templarios se hiciesen con el control Su dominio se ha debilitado Lo que me hace pensar en la posibilidad de la paz Imagina todo lo que lograríamos si nos unimos ¿Por qué ese cambio de opinión? ¿De dónde sale esto? Has conocido a tu padre, ¿verdad? No diré que confío en ese hombre, ni siquiera me gusta Pero... Sería negligente ignorar esta oportunidad Pincha, amigo Hayzan podría escuchar, pero te entenderá Y si lo hace, estará... de acuerdo Incluso él debe admitir que podemos hacer más juntos que por separado Supongo que partirás en su busca Sí Iré a Nueva York para averiguar qué podemos hacer Bueno, me tuve que quedar callado un buen rato sinceramente por el maldito Dios Pero bueno, lo que voy a hacer es sinceramente le voy a cambiar el color Coño El color... El color blanco al traje de Connor Porque el color negro y rojo no le queda Y en las cinemáticas como que se ve raro, entonces Mejor que cambie Abramos la puerta mágica Ahí está Si sabía dónde estaba Si sabía dónde estaba Es claro Espero que Aquiles no me descubra A ver, mira, acá tenemos los otros trajes A ver, vamos a ver qué trajes tenemos El uniforme de Aquila Tenemos el de prisionero Y el de colonel tradicional A ver, vamos a ver este Vamos a ver cómo nos vemos con este Ahí está, mira Mira este es el trajecito Te parezco un soldado Pero no me gusta mucho Sinceramente Se ve raro Como que tiene un sombrero ahí con una punta No mames Y todavía que se puse una escoba en la cabeza Parece de los antiguitos A ver, creo que acá se puede ver esto de las pistolas Bueno, esto es para obtener las pistolas que tenemos No, esto es solo las pistolas que uno puede usar Las armas Bueno, está vacío esto porque Bueno, como uno está usando... Oh, ¿y esto? Oh, mira Bueno Acá vamos a examinar Mira ahí tenemos los recuerdos de cada uno de los malos que hemos matado Los souvenirs Un típico asesino que se agarre un recuerdo De sus asesinatos Vamos a... Cambiarnos el traje nomás de asesino Y en la tienda creo que tengo que cambiarle el color Si... Ah, ni modo Vámonos entonces A ver que misión nos toca ahora No sé dónde está Pero y esto... Va a ser jueguito Por acá no hay ninguna tienda ni nada Eso es malo A ver... Estamos en primavera yo creo A ver, vamos a ver dónde está la siguiente misión que está aquí Nueva York Vámonos con el desplazamiento rápido Vámonos con el desplazamiento rápido Jejeje Ok Y... Ah mira hay un atalaya Vamos a ir a un atalaya ahí de paso que voy Espera Escucho algo Escucho algo Por acá Ah acá Mira El cofre Qué suerte, a ver Vamos a abrirlo Ajá Ahí Y... Oye, ¿a dónde está metiendo esa cosa? Está mal Está mal Uy, no lo encuentro Ya le di toda la vuelta a la palanca a la derecha Ah no, vamos Oye, ya le di toda la vuelta a la palanca a la derecha Ahí está Qué raro No me lo captaba Abre, abre, abre Pensa Yeeeeh Roja elegante, cristaleras Colgante de lobo Vamos Zapatos elegantes Todo eso es para vender Supuestamente Tambor de agua Herramientas de dinero Primero para... No, esas cosas Nada sirven Bueno, 750 Lo único que me dieron el dinero Claro, pero sub 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 No, 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 no Conor Pinche conor Nunca sube cuando uno quiere Sincronizamos Ese güey se para No tiene miedo ¿Qué pasa acá? Dice Yosu Shisha Pero bueno, a ver Entonces la misión está por allá Vamos a ver si encontramos una tiendita en el transcurso Ah, acá hay una tienda Colmato se llama Oh, me equivoqué De botón, siempre me equivoco Es que como en los nuevos asas inscritas Haces el salto de fe con círculo y ya no con X Como que te da miedo Porque a veces o te puedes lanzar Y ese tipo de cosas Pero bueno, a ver, nos entramos a la tienda Ay, los niños ratos Los niños ratos me cagaron Bueno, a ver, vamos a los Atuendos Atuendos y le ponemos A Shechilla Después Bueno, la funda Esa cosa se tiene que craftear No me acuerdo como se hacía, creo que se hacía acá en el libro A ver, vamos a ver Desarrollo, creo Fabrica, no hay ningún artesano De comida, a la verga, tengo que Buscarlo, a su madre Ni modo Me fregué, y eso ya lo haré entonces A la siguiente, justo terminando este video Así que, que el niño rata creo que me quiere hacer a, me quiere robar Y me llama por teléfono Así que lo voy a cortar un ratito Ya, ya voy Bueno, ya volví Ay, bueno, me llamó mi papá Por un momento Una llamada así de, de, ¿qué? De 10 segundos Muere Muere, muere Chau Ahora, vámonos a la siguiente misión Ah, no, quería hacer esto de las misioncitas estas de acá De los asesinos Para reclutarlos después Eh, les cuento también que Hay una asesina, ¿no? Una, bueno, no asesina Sino a la que reclutas hay una mujer Y a mí se me hacía bien difícil a ese principio reclutar No sé por qué Y, claro, lo llegué a reclutar Pero vamos a ver Ahí está Llevo demasiado tiempo esperando Mientras me callo porque la bien está pasando ¿Quiénes son los traidores y están llevando listas de los líderes patriotas a los que sacan rojas ahora mismo? Busca el modo de cambiar su lista por esta falsa Y la rebelión no morirá Muy bien, vamos a cambiarle la lista Te voy a bailar un poco más fuerte porque el pinche Eh, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Listo, chao No pasó nada, no pasó nada No le robé, le puse algo más Listo, lo logré a la misión a la primera Ah, vámonos a la misión ahora sí Está por allá Ya que nos queda poco tiempo de grabación Como lo he cortado, me quedé más o menos en 13 minutos Con esto será unos casi 10 minutos tal vez Ya ¿Dónde está la misión que tan lejos está? No lo sé Ah, verdad que me falta también liberar los fuertes y esas cosas Eso lo voy a hacer para un video también, entero Liberando los fuertes tal vez Oh, ya veo así, ¿no? No, qué sé, ahí, baja Ahí estás un poco Buah, buah, que estás señalando ¿Qué es eso? Métodos alternativos, vamos entonces Uy, y se responde el Ana Averigüemos qué planean los lealistas Si queremos acabar con esto Lo he intentado Pero ni siquiera los soldados saben nada Solo que esperan órdenes de... Pues sigue buscando Ven cuando tengas algo que merezca la pena La victoria está cerca Unos ataques bien situados y podremos acabar con esta guerra civil y librarnos de la corona ¿Qué tienes planeado? De momento nada, puesto que no sabemos nada en absoluto Creía que los templarios tenían oídos en todas partes Ah, así era Hasta que empezaste a cortarlos Tu contacto habló de órdenes de arriba Está muy claro lo que tenemos que hacer Seguir a los comandantes lealistas Ok, sigamos Ey, aguanta Espérame, espérame Se va corriendo, mami No me espera Espérame, pinche hate No mames, corre más rápido todavía Ey Au Perro Perro Espérame Pero me cae un cofre Se me cae un cofre Ay, Dios mío Espera, espera, espera Quiero abrir el cofrecito Ahí está Encontré uno Abre el otro Ahí Ábrete, 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 ábrete Eso es Listo Aunque sea me dieron una buena cantidad de dinero Ah Ay, perdón Caramba, ¿por qué me subí por acá? Yo soy contigo, papá No Chingado Ey No, me equivoqué Ah Espérame Pero qué haces, Conor Ah, no mames Con 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 Chasuma Ya picó Con Pero sube No mames Ey Qué haces Sube Deja de resbalar La madre Ah, me cae mucho soldadito Ah, me cae mucho soldadito Soldadito sube Ah, ah, llegué Me ganaste A ver ¿Han considerado la propuesta? No me convence Si los reforzamos dejaremos Nueva York expuesta Ya es difícil mantener el orden con nuestros efectivos Si los dividimos Pero si no nos unimos a él, quizás sean derrotados ¿Y entonces qué? Debieron venir por mar Están tantos rodeos Así no averiguaremos nada ¿Entonces qué propones? ¿Que entremos ahí exigiendo respuestas? Pues Sí ¡Ja, ja! ¡Wii! ¡Aww! ¡Aww! ¡Emboscada! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Con honor? ¿Algo de ayudar? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, para los que me paga, güey Allá les voy ¡Eche paja! ¡Ah, eso lo maté, güey! ¡Ah, eso lo maté, güey! ¡Ah, bueno! ¡Espera, espera, que no veo nada! Y ahora sí Otro avión está pasando No puedo creer Cada vez que grabo Tienes que pasar 50,000 aviones ¡No! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah, ya! ¡Me cayeré un ratito Para matarlos a todos veces! ¡Ah, demonios! Bueno, tenía que usar ahí como escudo Y eso Los llevaremos a mi barracón En el Fuerte George Y averiguaremos los secretos que conocen ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Será mejor que vayas a por él? Ve tú Vigilaré a los prisioneros No, hazlo tú ¿Por qué yo? Porque yo te lo digo ¡Vamos! ¡Tamare! ¡Oye! ¡Había dos Geitha! ¡Qué pedo! ¡Había dos Geitha! ¡What the fuck! ¡Ah, tamare! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ayuda! ¡No, que ayuda, boludo! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ya me están persiguiendo! ¡No! ¡No te acerques! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Ven acá! ¡No! ¡Es enojo! ¡Tama! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ataque! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ah! 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 ¡Andando! ¡Dice! ¡Dice! ¡Andando! ¡Espera, espera! ¡Te diré lo que quieras saber! ¡Lo que sea! ¡Pero no me hagas umbral ahí! ¡Incluso ese umbral! ¡Soy hombre muerto! ¡Ah! ¡Ahí estás, Cono! ¡Me preocupaba que te hubieras perdido! ¡Venga, andando! ¡Avanzado! ¡Bueno! ¡Hagámoslo avanzar! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza o disparo! ¡Avanza! 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 ¡Avanza, güey! ¡Ja! ¡Tama, eres! ¡Fallé! ¡Avanza! ¡Ja! 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 ¡Sube rápido las escaleras! ¡Tama, madre! ¡No empujar las piernas y caer! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Una hora después! ¡Tama, madre! ¡Pida, man! ¡Avanza! ¡Avanzado! ¡Ya! ¡Llegao! ¡Ay! ¡Tienseguido! ¿Qué traman los británicos? Marcharse de Filadelfia, la ciudad, está acabada. Nueva York es la clave. Doblarán nuestros efectivos para rechazar a los rebeldes. ¿Cuándo empezarán? Dentro de dos días. El 18 de junio. Debo avisar a Washington. ¿Lo ves? Al final no ha sido tan difícil. Te lo he contado todo. Ahora déjame ir. Desde luego. Muerto. Los otros dijeron lo mismo, será cierto. Los has matado. Los has matado a todos. ¿Por qué? ¿Avisarían a los leanes? Podrías haberlo retenido más tiempo. ¿Qué? ¿Y perder mi tiempo y dinero en su cuidado? ¿Con qué fin? Habían contado lo que sabían. Nos vemos en Valley Forge. Ok. Y los putos aviones que siguen avanzando. ¡Creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Pues tu culpa! ¡Pues tu culpa! ¡No me fallé los dos tipos! No, puede ser. Bueno, ya. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Me saco la espada. Me saco la espada y mira cómo te la muevo. ¡Mira cómo te la muevo! Ah, ¿qué pasa? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Bueno, nos vemos. ¡Chao!